Vianor Muñoz Luego vien donde trabajaba Club Social Monserrate Estuve unos tres años acá, que era aquí en esta esquina. Luego pasé a, creo que fue La Barra. La Barra que fue con el finado Pacho Grisales, con Jairo Grisales. Conocido como Pacho Grisales. Con él trabajé varios años también ahí. Luego tuve un receso, me fui de aquí en Manzanares. Yo estuve como unos tres o cuatro años fuera de un pueblo. Luego volví, estuve, luego estuve en El Gran Bar, con Arquímedes Pérez. Y al mismo tiempo en la whiskería, pues intercalé ahí varios años entre El Gran Bar y Whiskería La Cueva, que existían en ese entonces. Con ellos trabajé aproximadamente unos nueve años. Nueve años. Estuve en otros negocios así, pues, pequeños, con recesos pequeños, cortos. También estuve en Villares Europa, otra vez con Arquímedes Pérez. Allí trabajé unos dos años. Y luego llegué aquí a La Palma, que es donde he trabajado como veinte años, más o menos. Llevo acá. También estuve en una tienda, en la tienda de César Beoya. Con César Beoya trabajé como unos tres años en El Granero, en la tienda. Bueno, usted que conoce los cantineros, hablábamos, soy el único sobreviviente que yo recuerdo es Rubelio Gómez. ¿Casio? De los de la vieja data. Pues, de los cantineros viejos. Ah, el Mosco, Luis Ángel Quiseno, que vive también. Pero aquí en Manzanar el único que vive yo creo que es Rubelio Gómez. Pues, yo creo que de los cantineros viejos. Rubelio y Jairo González Machete, que también fue cantinero viejo. Ah, sí, pero fue como usted, ¿cierto? No fue propietario de negocios, sino que eran empleados. Sí, 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 sí. Una anécdota de tantas que le han pasado con algún borrachito. Pues, a ver. Con algún palo. Alberto Loaiza, mi primo de Londres, dice que muchos palos le puso Machete y por ahí de vez en cuando le manda algo para pagarle los palos. De eso ni hablar, mejor dicho. Eso no ha faltado.